Hola amigos de Sin Racing, aquí salimos en Bilbao, último día de la Open Bune, la Oscar en Cotés, y conmigo me acompaña Ander Cortés. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Bueno, ¿y cómo es que has venido aquí hasta la Open Bune? ¿Qué te está pareciendo el evento? Pues he venido para, voy a hacer la presentación, estaba presentando unos cursos de programación de BBK, BBK Bootcamp se llama, y bueno, me ha entrado de aquí para que alimne un poco la cosa y demás, y tenía la suerte de que estabais aquí al lado y me habéis invitado a jugar en torneo. Bueno, bien, te acabamos de ver, salido ahí del monoplaza, ¿qué tal ha ido? Por lo que me has dicho, tú estás acostumbrado a jugar con mando, ¿por qué tal la experiencia jugó en volante? Sí, yo soy muy de mando, he jugado a todo, en mi vida lo he jugado con mando, en el ordenador cuando juego el siente lo juego con mando también, entonces, bueno, está bien, es una situación diferente, pero he ganado, ¿no? Así que a los demás se les habrá dado previo. Sí, esa adaptación ya te vimos ahí que ha ido bastante bien, ha habido pique. Bueno, y ahora para las semifinales, subirá un poco el nivel, ¿cómo te ves? Bueno, supongo que será más complicado, porque si la gente es, si son todos los que han ganado una carrera, pues será más complicado y habrá toques, con lo cual, pues, igual tengo la suerte. Pero bueno, a mí me gusta esto y si queda el último, pues, me iré feliz a ir así. Sí, soy de buena mano, hay muchos monobjeteros que quieren verte comentar carreras, ¿qué les puedes decir a todos ellos? Nada, que si sale alguna oportunidad y yo tengo tiempo, lo que sea, pues, que se podrá mirar, si puede ser, pues, estaría bien. Muy grande, muchas gracias y mucha suerte en la carrera. Muchas gracias.